¿Parecido físico con la anterior vida? Lo he querido titular así porque la pregunta es muy larga. La pregunta podríamos decir que es ¿Cuando un ego renace, mantiene su cuerpo físico algún parecido con el que tuvo en su anterior vida? Bueno, vamos a tratarlo en una pequeña y corta respuesta. Es muy posible que fuera así de acuerdo a su karma y a su destino. Debe quedar claro que lo que somos desde que nacemos, lo que somos en esta vida, está basado en el pasado. Traemos toda una serie de destino cumplido, toda una serie de deudas o karma para trabajar en esta vida, hechos buenos, hechos malos, hechos que hay que desarrollar, oportunidades, posibilidades y cosas que incluso se relacionan con el cuerpo físico. Como es un parecido, puede ser una enfermedad como karma maduro, etc. Por lo tanto, la respuesta si puede haber algún parecido al cuerpo de la anterior vida, pues en cierto modo sí de acuerdo a su karma y a su destino. Como a continuación veremos, pero como lo único que heredamos de nuestros padres es lo físico, o sea, la genética física que también da imagen al cuerpo físico, en muchos casos la imagen genética de los padres es más notable que la del pasado kármico que desconocemos. Repito, ¿qué desconocemos? No sabemos cómo fue nuestro último cuerpo. Por lo tanto, no podemos comparar, pero sí es cierto que el cuerpo físico se conforma de acuerdo a la genética de los padres. Y la imagen por lo general suele tener cierto parecido en la mayoría de los casos, no en todos. En esos otros casos, que no hay ningún parecido incluso con ninguno de los padres, pues podría tener un parecido con el anterior cuerpo por algún tipo de karma. Estando el ego en el mundo del pensamiento, esto estarán los que están familiarizados con la filosofía culta, me entenderán mejor. Quiero decir que, después de la muerte, el ego recopila la película de su vida, de donde tiene que extraer el beneficio de toda ella. Pasa al purgatorio, sufre el mal que ha hecho a otros, el mal que ha podido causarlo, sufre él, como se suele decir, entre comillas, en sus propias carnes, para que tome conciencia de que eso no es correcto, de que eso no se debe hacer. De ahí surge lo que llamamos conciencia aquí en esta vida, esa conciencia que nos habla, que nos corrige. Después del purgatorio pasa a el primer cielo, que está en el mundo del deseo, como el purgatorio. Y en ese cielo ocurre todo lo contrario, asimilamos todo el bien que hicimos, toda la felicidad que causamos, toda la felicidad que sintieron todas las personas, gracias a algo que nosotros hicimos, dijimos, etc. Y lo asimilamos, ¿para qué? Pues como impulso para la próxima vida, como impulso para continuar haciendo el bien. Y después de eso es cuando pasamos a este mundo del pensamiento, donde las regiones inferiores y después de un descanso, por lo general, pues despertamos con el deseo de volver a renacer. Pues bien, estando luego entonces en este mundo del pensamiento, donde se forman los arquetipos, los arquetipos son unos moldes vibrantes de energía del pensamiento, de materia del pensamiento, vibrantes que con la ayuda de unas jerarquías que hay ahí, se forman arquetipos de todo lo existente en el mundo físico. Ahí está todo. Y por supuesto, también nuestro futuro cuerpo físico. Y bueno, y una vez fortalecidos ahí internamente como espíritus, pues el ego siente la necesidad de renacer para continuar experimentando, adquiriendo conocimiento y desarrollando las posibilidades latentes que tenemos como espíritus que somos, para convertirlas en poderes dinámicos del alma, del ego, para que en un futuro podamos volver a ser lo que en principio éramos, hijos de Dios con todos sus poderes. Lo que pasa que cuando Dios nos diferencia, esos poderes están dormidos, están latentes. Y nosotros a través de toda esta peregrinación por estos mundos, tenemos que despertarlos y aprender a utilizarlos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, partimos de allí, de ese mundo, con un arquetipo o molde de materia mental vibrante, como he dicho, donde están las líneas generales de nuestra próxima vida, basadas en los hechos del pasado y aceptadas allí por cada uno de nosotros, con la conciencia que allí tenemos, por ser la consecuencia de nuestros actores de anteriores vidas. Generalmente nos dan a elegir entre tres posibilidades, tres vidas. Pero repito, son las líneas principales, las cosas más importantes de nuestra futura vida. Dónde vamos a nacer, dónde vamos a morir y con quién vamos a hacer una vida íntima muy posiblemente o si vamos a tener hijos, etc. Pero luego ya, quién, cómo, los detalles y toda esa cosa, eso ya entra dentro del trabajo que hacen los ángeles del destino en nuestro propio mundo, en el mundo físico, pero en las regiones etéricas. Las regiones etéricas que son las regiones superiores que no vemos, ese es el mundo de los ángeles y esa materia etérica de la cual están hechos sus cuerpos, como en nuestro está hecho de materia física, son ellos los que crean, nos ayudan también a crear nuestro molde y ellos ponen los detalles que deben poner para que nosotros tengamos una vida fructífera, que no la perdamos o que no perdamos el tiempo. Sin entrar mucho en detalles sobre lo que hacemos en esos mundos hasta que comenzamos a formar el cuerpo físico, aquí en el mundo físico, diré que el grado vibracional de ese arquetipo del mundo del pensamiento y los átomos que se relacionan con nuestro aspecto mental, emocional, vital y físicos son los que marcan el grado y la clase de materia que podemos atraer para formar nuestros cuerpos. Nuestro grado evolutivo, nuestro grado de conciencia, nuestro nivel, eso es lo que va a servir para que podamos atraer la materia correspondiente de cada mundo para formar los vehículos que necesitamos, o sea, una mente, un cuerpo emocional o de deseos, un cuerpo vital que es el que va a dar la vida, va a mantener vivo el cuerpo físico y va a intentar mantenerlo en buen estado de salud y por último un cuerpo físico. Pues eso está basado en nuestra evolución, en nuestro grado evolutivo, sentido espiritual, de conciencia, etc. La materia de esos mundos que según nuestro karma y nuestro destino formarán los diferentes cuerpos tendrán relación con la fisonomía, con la salud, los deseos y emociones y con la clase de materia mental que nos facilitará la capacidad de razonar, de aprendizaje, etc. Esto significa que lo que seremos en la próxima vida tiene que ver con lo que fuimos en todos esos aspectos. Así, por ejemplo, si fuimos suspicaces, mal pensados y poco confiados y aún tenemos ese aspecto personal para superar, es fácil que nazcamos con una fisonomía que represente en parte eso y, por consiguiente, algo de parecido tendrá con la imagen de la anterior vida. Según mi razonamiento o el fruto de mi meditación. Pero el parecido físico se forma en el doble etérico. Ahí intervienen los ángeles, o sea, con la ayuda de los ángeles y sus colaboradores, espíritus de la naturaleza y otros pequeños seres. Formamos un poco antes de nacer cuando ya definimos el destino de la futura vida. La imagen que tiene el cuerpo físico es exactamente igual a la del cuerpo etérico. Y, por lo tanto, el cuerpo físico es el efecto del trabajo que han hecho los ángeles con sus ayudantes y colaboradores y nosotros, en cierto modo. Este doble etérico, este cuerpo etérico vital refleja el karma que debemos afrontar en la próxima vida y nosotros también intervenimos ahí respecto a la elección de los padres y por eso el cuerpo físico se forma de acuerdo al molde etérico y a la genética de los padres. De ahí que nuestra fisonomía tenga relación con los padres incluso en las enfermedades. Estamos hablando de karma. en muchísimos casos y todo el mundo sabe que a una persona le surge una enfermedad crónica grave y resulta que lo tuvo su padre o luego su madre y un abuelo y no sé quién más en la familia. Ha nacido ahí porque esa persona tiene ese mismo karma o sea, tiene que sufrir esa enfermedad y por lo tanto le han buscado repito le han buscado los padres que necesita para que renazca con esa con esa genética para que al cabo de unos años se manifieste la enfermedad y la padezca. esa es la ley de consecuencia. Así es que la imagen diferirá de la vida anterior por primero yo diría el desarrollo obtenido en el pasado segundo por los resultados del purgatorio y el cielo que eso cambia mucho lo que lo que éramos antes de pasar ahí y tercero porque si tenemos que tener un karma físico relacionado con nuestros padres un defecto una enfermedad etc pues debemos renacer con su genética pero debe quedar claro que una cosa es el aspecto moral y espiritual propio intelectual diría yo también y otra el aspecto físico que aunque también está relacionado con nuestros pasados y con nuestro desarrollo espiritual individual es un aspecto externo y no es solo individual sino que puede ser heredado de nuestros padres o antepasados por último también hay que considerar que el cuerpo físico tiene que tener una relación con el destino respecto a si su estructura podrá cumplir o no su destino y aprovechar las oportunidades programadas de acuerdo con el karma así es que el ego renace en el momento exacto elegido por los ángeles para que el propio movimiento de los planetas traigan y formen el destino a su debido tiempo pero también el momento exacto de nacimiento tiene relación con la formación del cuerpo físico según el signo del ascendente voy a añadir para los que no saben casi nada de filosofía oculta o nada que el ego renace aproximadamente cada mil años que es como decir que nace dos veces en el tiempo que tarda en pasar un signo del zodíaco que son dos mil cien años aproximadamente en esos dos mil cien años el ego renace dos veces porque la tierra ha cambiado lo suficiente como para que las experiencias sean muy diferentes el resultado de las experiencias sean muy diferentes y las experiencias y que generalmente renace en diferente sexo para que también esas experiencias y el fruto sea muy diferente y por tanto el movimiento de los planetas sea la persona el momento exacto de nacimiento cuando la persona nace es el momento elegido exacto por los ángeles del destino que han calculado de antemano el movimiento de los planetas para que al cabo de equis tiempo si tiene que ocurrir algo importante en su vida al cabo de equis año en meses días etc le ocurra eso gracias a que en el cielo en ese momento hay un aspecto entre diferentes planetas que lo marcan y eso está calculado por los ángeles del destino o como en otra escuela le llaman los ángeles archiveros quien sabe de astrología sabe que todo esto es así la astrología no se puede explicar sin la ley de consecuencia y sin el renacimiento y también la filosofía oculta tiene que echar mano muchas veces a la astrología para explicar estas cosas